Se llevará a cabo este 21 de octubre en la Causiparroquia Señor de la Divina Misericordia, ubicada en Coviva Etapa 1, la colección de reliquias que ha acumulado el periodista Fran Zapata a lo largo de su vida, que promete ser una oportunidad única para que la comunidad religiosa se reúna y comparta un momento diferente. Esta presentación será a partir de las 3 de la tarde. Con la alegría de estas fiestas tendremos la visita del periodista Fran Zapata, que nos va a acompañar. Él viene desde la ciudad de Medellín, quien el Señor le ha dado dos regalos. Primero, ser un periodista en el camino de Dios, en el camino católico, y que durante su vida ha tenido la oportunidad de ir teniendo regalos, que son reliquias de todos los santos. Tiene más de 170 reliquias de primer orden, de primer grado, de 170 santos en 140 relicarios. Yo le he pedido especialmente que traiga la reliquia de Barranca Bermeja, de San Juan Pablo II, Santa Faustina Kovatsky, del Padre Pío, de San Pedro Claver, de todos los santos de la misericordia que vamos a tener aquí en esta capilla y que la vamos a convertir en un lugar espiritual fuerte de oración el día de mañana. También se tiene previsto que a partir de las 7 pm se proyectará una película sobre la drogadicción en un esfuerzo para que los jóvenes y niños presentes reflexionen y no crean que este es el mejor camino. A las 7 y media tendremos un documental en libertad, fuera de las drogas. Es uno de los trabajos que él ha realizado y que lo va a exponer para toda la ciudad de manera gratuita aquí en este parque santuario, en este parque capilla de la Divina Misericordia dedicada a Santa Faustina Kovatsky. Extendemos esta invitación a todos y cada uno de los jóvenes de Barranca Bermeja, a sus familias, a todas y cada una de las parroquias de la diócesis de Barranca Bermeja y los invitamos a celebrar con nosotros esta fiesta de San Juan Pablo II, patrono de la juventud y patrono de las familias. Bienvenidos, los esperamos. El Padre Oscar Rueda extiende la invitación para que la comunidad se acerque y disfruten de lo que se tiene preparado el fin de semana.